Warner Brothers. One New Line han llegado a un nuevo acuerdo plurianual con Embrace Group, propietaria de los derechos de las adaptaciones de las obras de John Tolkien. Esto permitirá a Warner realizar nuevas películas basadas en El Señor de los Anillos y El Habit. El estudio ya ha confirmado su deseo de lanzar varios largometrajes, regresando al mundo de la Tierra Media. Aún no se ha revelado en qué acontecimientos se centrarán, pero el grupo Embrace ha señalado que no pretenden reescribir las historias de la trilogía de Peter Jackson. Somos conscientes del valor de estas películas y, en colaboración con nuestros socios de New Line Cinema y Warner Brothers. Pictures. Planeamos honrar el pasado, mirar hacia el futuro y mantenernos en el más alto nivel de calidad y valores de producción. También se señala que, mientras que la serie de Amazon se centra en la segunda edad, miles de años antes de los acontecimientos de las películas, los derechos cinematográficos de WV se centran en la Tercera Edad, cuando tuvieron lugar los hechos más famosos. Es muy posible que el estudio retome los personajes de Gandalf y Eregorn y cuente otras historias relacionadas con ellos.